Para cantarte a ti Para cantarte a ti mi caracas Le he pedido al poeta Que le ponga mi verso Toda su inspiración Para cantarte a ti Puse al arma Todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti Mi garganta Recogió un ruiseñor Para cantarte a ti Mi caracas Le he pedido al poeta Que le ponga mi verso Toda su inspiración Es que yo quiero Tanto a mi caracas Que mientras viva No podré olvidar Sus cerros Sus techos rojos Su lindo cielo Las flores de mil colores De galipón Es que yo quiero Tanto a mi caracas Que solo pido a Dios Cuando yo muero En vez de una oración Sobre mi triunfo El último confort El último confort De almayanera Es que yo quiero Tanto a mi caracas Que solo pido a Dios Cuando yo muero Que en vez de una oración Sobre mi tumba El último confort De almayanera El último confort El último confort Es que yo quiero Quiero